Hola, me llamo Uma y lo que más me gustó de estar en Soikam de Campeones fue hacer muchos amigos y tener esta gran experiencia de cantar en un teatro lleno tocar con música en vivo y que todos me estén apoyando. Gracias. Bye. Hola, bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla o tal vez no vaya a tu lado. Bebé, yo no soy tan mala, bebé, sabes que te amo, salgamos de fieles y hablemos de frente. Igual y le robo un beso a su boca y dejar de creer que soy poca cosa, igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te amasó, de mucha ternura y algo desaparece. Todita sin duda, igual y ha fallado. Pero dime quién no se ha equivocado. Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente. Igual y te pido volverse a mirar. Igual y te pido volverse a mirar. Y deja de creer. Y deja de creer que soy poca cosa, igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar. De nuevo se siente igual y de plano, ya no entiendes que te necesito. Igual y te pido volverse a mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!